Con mensajes de solidaridad a los Dreamers, a las víctimas del huracán Harvey en Texas y a los damnificados por los sismos en Chiapas y Oaxaca, se celebró el desfile de independencia de México por calles del este de Los Ángeles. Este es un tiempo donde el México americano y el inmigrante mexicano viviendo aquí en Los Ángeles, puede recordar y entender mejor su herencia, su historia y celebramos la independencia. En el desfile participaron el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba y Cuauhtémoc Cárdenas, que representó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien había sido designado Gran Mariscal. Nuestros afectos de solidaridad, de cariño y de respaldo para todos los mexicanos, en especial para el sur de la República, para Oaxaca, donde está el epicentro del daño y del Istmo de Tehuantepec. Más de 40 contingentes de varios estados de México hicieron el recorrido en los más de tres kilómetros de la avenida César Chávez, en el desfile con más tradición y asistencia que conmemora la independencia mexicana en la Unión Americana. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.